Carlos Rivera no se salvó de los malos comentarios luego del reciente episodio de ¿Quién es la máscara? Donde señaló quién podría estar detrás del personaje de Tutopótama. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí te lo comento. ¡Comenzamos! El querido programa de televisión está mejor que nunca. Y es que esta temporada generó grandes expectativas por los famosos que podrían estar detrás de las máscaras. Siendo grandes personalidades de la música, la televisión y hasta del internet. Es por eso que cada vez es más complicado para los investigadores descubrir a los famosos que están participando en esta temporada. ¿Qué fue lo que le dijo Carlos Rivera a Tutopótama? En el reciente episodio de ¿Quién es la máscara? Los investigadores pusieron gran atención en cada una de las pistas que dieron los personajes de esta temporada. Para poco a poco ir revelando su verdadera identidad. Sin embargo, lo que dio mucho de qué hablar fue cómo Carlos Rivera percibió las pistas de Tutopótama después de que interpretó el tema Malas decisiones de Kenia Oz. Resulta que los adelantos de la querida Botarga señalaban que se dedicaba a las redes sociales, siendo una de las creadoras de contenido más populares de internet. Además, señaló que se dedicaba al maquillaje, por lo que el intérprete de Recuérdame mencionó que él sospechaba que se trataba de Kimberly Loaiza. Fue aquí donde las redes sociales explotaron, ya que mencionaron que Kim no era una opción viable debido a la enemistad que existe entre las creadoras de contenido. Ante la ola de comentarios en contra de la opinión del cantante, su base de fans salió en su defensa asegurando que Carlos no tenía conocimiento de las polémicas que suceden en redes sociales, por lo que Kimberly también podía llegar a ser una opción, ya que es una famosa youtuber que ha dedicado parte de su contenido al maquillaje y la belleza. Bien, pues hasta los investigadores salen balboneados entre los internautas. En fin, pues aquí les dejo esta información, queridos amigos. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.